CANTAME UNA CANCIÓN CANTAME UNA CANCIÓN CANTAME UNA CANCIÓN CANTAME UNA CANCIÓN PARA QUE LA GENTE PUEDA JUGAR ¿Con qué hacemos? Esperá que te prendo mi Super MP3 ¿No sabes lo grande que es? Mirá lo grande que es ¿Con qué? Es una miseria Pará ¿Está? Pará ¿La escuchás? ¿Escuchás o no escuchás? ¿Ahora? Bueno, viene el escribillo Mientras viene toda la parte de la música Les cuento Esperá 03492471111 47122 Interno 112 Te comunicas con nosotros ¿Estás escuchando? Sí, sí En un ratito El videíto de este Este Precisamente este videíto Que va a cantar ahora Gustavo Lo vamos a subir a Facebook Para que la gente en la casa Pueda tratar de descifrar Tu la 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 Y saber cuál es la canción Hoy va a ser la 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 Después te voy a ir dando ayuda Es hombre No es una canción en inglés Es el latino Bombonazo Morochón Te podés callar Porque si no lo empiezo Si ya termina el tema En cualquier momento termina el tema Hola Bueno marido, perdón Estoy hablando del que canta Que es un bombón Dale Ay que fácil Él es un bombón No un cabo El que canta Y lo que baila Lo que baila Y cuando aparece con la moto Y cuando aparece con la moto En... 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 Señor... 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 Hacelo... Dale, cer... Bien... Comunicate Te podés llevar un premio maravilloso de Natura Que es el primer auspiciente que tenemos en este Quedate acá 2015 Muy fácil Qué fácil El cantante es un bombón Es más, creo que el video lo grabó en Buenos Aires Si no me equivoco en la 9 de julio me parece el video Muy fácil, comunicate Y mañana se los bailo también Para que... No prometas si no vas a cumplir Bueno... No prometas si no vas a cumplir Si ya piensas lo que me hizo hacer